De pies de la casa acogida, que verdaderamente no existe, no hay nada, el dinero se ha salido con sus pies del banco, ¿en qué empresa estará trabajando ese dinero? O sea, hace un año, tres meses que no nos hacen construcción la casa acogida para todos y para los que han de venir de atrás. La casa acogida la ha hecho, gracias a los ingenieros de Beto Gareque, exalcalde, que en paz descanse, él nos ha hecho ese proyecto de la casa acogida. Tenía que ser una clínica, pero al ver que había problemas en ese terreno de la avenida Loa, se ha hecho solamente 300, 400 metros cuadrados. Tenemos el plano, la maqueta, aprobada por el catástrofe de hechos reales, que todo está aprobado. Pero el consejo y la gente andan de mala cabeza, andan disparatados, nos han discriminado y nos han cancelado el proyecto. Yo creo que necesitamos los respetos, necesitamos que hagan proyectos de acuerdo a la ley 369 y 1886, privilegio del adulto mayor, y la 475, la 3329, que dice que todo proyecto debe hacerse a base del adulto mayor. Así lo necesitamos para todos, inclusive ustedes mismos, para que tengan ese derecho. He tenido audiencia y denunciado la paz al entero gobierno, pero tampoco nos han hecho caso. Y esperamos que este alcalde que nos ha prometido que haya tenido que averiguar el dinero, pero hasta ahora no hay nada. O sea que la casa acogida no existe, no hay, pero hay el proyecto, y la verdad los culpables son el consejo y la oficina de calificación inoperantes que nos han discriminado al adulto mayor. Y no son otros. Y pido al pueblo potosí, si hay alguna autoridad de alcaldía que haya, nombramos a una persona que verdaderamente trabaje para el pueblo potosino. Y no sea por los asuntos politiqueros, ni tampoco se discriminen al pueblo potosino. A nombre de Comambo, a nombre de Anambo, doy mis felicitaciones a Potosí en este aniversario que hemos cumplido, que nos han discriminado. La verdad es que no hay ningún progreso, no hay nada. Gracias por ustedes. Y esta tarde tengo reunión audiovisual con el nuevo ministro de la Defensa del Pueblo, todos los municipios del país y Anambo de Bolivia. Y una vez que acordemos esta tarde, mañana, les voy a dar informar en qué hemos...